Firaz inspecciona cada estancia de la iglesia de Bartela. Esta localidad, a 20 kilómetros de Mosul, tenía una importante comunidad cristiana. Todos huyeron con la llegada de los yihadistas que han destrozado la iglesia. El lugar está minado y hay que pisar con precaución. El militar dice que la operación es cuestión de días porque los terroristas no van a resistir mucho y huirán de Mosul. Estados Unidos asegura que ya han muerto entre 800 y 900 yihadistas desde el inicio de la ofensiva. Los cristianos, como el resto de minorías, son objetivo directo del grupo yihadista Estado Islámico que no ha respetado su presencia milenaria en esta zona. El centro es una zona cero. Aquí se ha combatido calle por calle. Los militares, mayoritariamente chiíes, tachan las banderas del Estado Islámico y escriben eslóganes religiosos. Apenas se ven civiles y los que vienen se dan pronto la vuelta desolados. Este vecino piensa que Bartela ya no existe pero confía que en el futuro vuelva a la seguridad para poder regresar. Cada calle está renombrada en honor a muyahidines caídos en combate. El califato es historia en Bartela pero llevará tiempo curar sus heridas.